Bueno, estamos con los amigos de Deadly, en esta oportunidad nuevamente en Jardín, después de un par de años. ¿En realidad no? ¿El año pasado estuvieron en el bien extremo? No, no. Fue el anterior, 2021, en el cumpleaños de contenido explícito. Estuvieron los amigos cerrando, una terrible fecha. Bueno, nuevamente cerrando hoy, pero por supuesto siempre que no sea la última vez de este año, pero bueno, acá en exclusiva para contenido explícito con Tori Greencrasher, Inza Orralde, nuestra amiga Cohen, que se vinieron de Posadas para venir a traer su música. Y bueno, está anda Mateo por ahí dando vuelta. Ahí está Mateo. Hola Mateo. Acá foto, Mateo. Y también se vinieron con Cepu. Fue toda una novedad. Ya me dice Nico, van a traer un violero. Y fue toda una novedad porque para mí no había otro que no sea Cepu porque justamente en el año 2009 habían tocado acá nomás con Último Día de Sol de ese proyecto que estaba, era el guitarrista. Y fue, como dije, guitarrista de Curia. Sí, el guitarrista de Curia, me dijo Nico. Bueno, y se vinieron para Jardín nuevamente. Así que les agradecemos la visita. Siempre es lindo verlos a ustedes, amigos de La Movida, clásico de la escena extrema de Misiones. Y bueno, ¿cómo vieron a Jardín ahí? Perfecto, como siempre. La gente te hace el aguante siempre, se acerca. Hay mucha gente que sabe los temas. Es una cosa impresionante. Siempre nos pasa, siempre estamos halagados de venir a tocar acá. Siempre sabemos que la vamos a pasar bien. Es algo asegurado, ¿viste? Una banda que tiene la particularidad que puede mostrar una cartera impresionante de temas porque justamente, bueno, un poco es el estilo de la elaboración, ¿no? Pero vienen laburando fuerte también con diferentes trabajos. Yo no recuerdo, el año pasado lo sacaron, el 2022 fue, ¿no? El material, el demo, el año pasado. El último EP fue después de la pandemia. Claro, sí. En fines del 2020. Sí, por ahí. Y después hicimos unas versiones por unos compilados, unos covers. Bueno, y estuvieron metidos con esta formación, están en modo 3, algo así. Pero quiero saber un poquito qué rol cumple en esta ocasión. Bueno, creo que vamos a dar una novedad. Sí, porque la idea era que se agregue ahora con estas últimas cuatro canciones. Ahí vamos, él ya está sabiendo casi todas las canciones. Pero la idea era que toque cuatro temas como para presentarlo. Y ahora tenemos una fecha el sábado 13 de mayo. Sí, 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 sí. Con una banda que se llama el Señor Graves. Sí, el Señor Graves que tocó la semana pasada acá. Ah, mirá. Y bueno, ahí ya va a tocar todos los temas EPO. Así que es nuestro cuarto integrante. El cuarto Deadly. En realidad es un amigo de toda la vida. Y ya lo habíamos cabilado en un momento para que toque con nosotros. Pero bueno, siempre estuvimos ahí más o menos viendo qué onda. Como no teníamos como opción bajo, no queríamos agregar bajista. Y ahí se dio. Acá en charla de borracho acá con Adrián. Ahí, bueno, llegaron a... Como era algo, creo que era algo que iba a pasar en algún momento. Sí, de forma natural. Sí, sí. Que son un poco la... Yo siempre le digo la vieja guardia, pero en realidad es la guardia de mi generación. Porque cuando salimos de la secundaria, fuimos a Estudiar Posadas. Eran las bandas que veíamos. Estaba... Una era Curiamuria, que era muy conocida. Ahí cursábamos en comunicación con Cepu. Éramos jóvenes, ¿no? Y después también, ese gran proyecto que pude ver de cerca. Me dijo un día Alan Bertoni, vamos a... Te voy a llevar a una banda. Vamos a ir a la mexicana. Y fuimos a ver Horror Zest. Ah, ¿sí? Y fue muy loco porque llegué, pegue onda con Tori. Ya me... Un compilado también de Green muy bueno. Que se lo pasé a todo el mundo acá. Y aquí me dijeron, che, mirá, conocieron Carne, conocieron Reburgite. Un paro de esa banda. Brutal Trot. Y bueno, la verdad que peó. Y creo que un poco de esa escuelita del Green está en la historia de Deadly. Y lo que significan ustedes como músicos. Así que bueno, repasando un poco también la historia. La verdad que está bueno. O sea, siempre están como frescos, ¿no? O sea, los años pasan, pero las ganas siempre están ahí. Porque siempre lo que hablamos entre todos es que nosotros tenemos una apertura musical bastante interesante, ¿viste? Escuchamos todos los estilos, de acá para allá. Y siempre decimos que eso se refleja en la música que hacemos, ¿viste? Es decir, no, tocamos pesado, tocamos metal, tocamos punk, tocamos hardcore. Pero tenemos un aura, creo que es un poco especial, ¿viste? A ver, sí, 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 por supuesto. Y creo que esa es la razón por la cual tienen muchos amigos en la escena. Y los respetan gente de otros palos también, porque es como la onda, ¿no? Es que la música es música nomás, no importa. Porque hay bandas que pueden hacer queso rap, trap, o queso música indie, ponerle. Pero si tienen una actitud punk así o hip, que eso, como nosotros, de hacer lo que salga y la... Eso, bueno, nosotros jamás tuvimos problemas para tocar con bandas de cualquier estilo. Y hasta el día de hoy tocamos con bandas punk, tocamos bandas blacker, tocamos con movidas de hardcore, estamos en todas, ¿viste? Y creo que con el tiempo fuimos creando esa alianza. Nosotros ahí en el medio, el comodín y los recitales, ¿viste? Hasta hace poco hicimos una fecha con unos chicos, unos trappers. Tocaron ellos, tocaron... ¿Quién había tocado esa vuelta? ¿Tocaron una banda de rock? ¿Una banda de Diego? Sí, una banda máxima, core de indie, stoner. Y unos chicos que hacen trap, o sea... Y bueno, y tocamos, no sabíamos qué iba a esperar, íbamos a esperar de los chicos, pero era mucha gente chica, era de 18 para arriba, obviamente, pero era ahí entre 18 y 20, nomás eran las edades. Y salimos bien parados, se compararon todos, pudimos presentar nuestra música a otra gente, a otra generación, dos generaciones anteriores a la nuestra. Y ahora tenemos otro proyecto con esa gente, como para hacer algún featuring, ¿viste? Pero vamos trabajando. Y aparte, tenemos este año, queremos sacar un disco nuevo. Para eso, más que nada, también le incorporamos ahí a Cepu para empezar a componer. Tenemos 10 temas hechos, queremos hacer 10 más por lo menos. Ahora sí, vino a Cepu. Hola, Cepu, el nuevo Deadly. El nuevo integrante. ¿Por qué le arrasaba así? Claro, sí, tan cariñoso. El debut fue hoy. Así que, vamos. Bueno, o sea, ahí está Mateo también. Hola, Mateo. Hola, Joder, ¿cómo estás? Esta es la banda, o sea, es el nuevo Deadly, la verdad que está buenísimo. O sea, vuelvo a registrar eso que pasa en esta nueva formación. Gente diferente, incluso Mateo, un poco más chico, pero que viene así ya formado en la escena pesada de Misiones. Tocó con varias bandas conocidas y incluso, bueno, también tiene la... Esto que decías vos, ¿no? De ser versátil para compartir con diferentes estilos. Toca con infinidad de músicos de diferentes palos. Y, bueno, se juntan todos ahora en este nuevo Deadly. Puede surgir que, tal vez, puede meter su impronta, pero la identidad está bastante clara, ¿no? O sea, creo que es lo que los hace congeniar a todos. Es que, de hecho, el Grincor es eso. El Grincor es una amalgama de todo, un montón de estilos. O sea, nació así. ¿Es el Grincor Music? Nació así. ¿Es el Grincor Música? Pum, metal. Es protesta, o sea, es protesta y vos tenés que hacer lo que estés a tu alcance para que se escuche tu voz, ¿no es cierto? Sí, sí. Y siempre destaque una cosa, la cuestión de la lírica también es muy importante. Está bien fuerte, bien claro el mensaje, ¿no? Sí, siempre traté de escribir cosas directas, lo que yo siento, lo que yo veo desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Gracias, acá comparten los chicos mi perspectiva, así que. Bueno, chicos, la verdad que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes nuevamente en Jardín. O sea, no va a ser la última vez en el año, así que estamos contentos por eso. Bueno, Tori, Tori, la voz, Coen, la guitarra, Mateo en la bata y Sepú, la otra guitarra nueva, sin bajo, ¿eh? Sin bajo. Sin bajo, ¿eh? No hay bajita, ¿eh? Sin bajo. No nos falta uno. Así que bueno, gracias por la visita, la mejor para Deadly y bueno, esperamos verlos pronto, ¿eh? Gracias por todo. La masa. Fue Deadly en exclusiva para Contenido Explícito. Contenido Explícito.